para los entornos de alta incertidumbre que están viviendo las empresas de todos los sectores una de las grandes respuestas es trabajar en la agilidad de las respuestas para hablar de este tema estoy hoy con luz estela gómez serna ella es la encargada de creatividad y estrategia en la empresa máximo impacto consultores luz estela es un placer tenerte en negocios en tu mundo qué te parece si empiezas contándonos qué es agilidad y qué es agilismo bien mira una empresa ágil es aquella que tiene la posibilidad de trabajar o de generar ese marco de agilismo en sus operaciones en sus decisiones y en la creación de sus productos y servicios con relación al cliente está soportada en cuatro pilares supremamente importantes que nacen del desarrollo de software y que ahora están buscando cada vez más generarse en otro tipo de entornos de negocio hay unos pilares hay un pilar que tiene que ver con la documentación con que es más importante el producto que le pueda servir al cliente en vez de una serie de documentaciones y una serie de soportes para para poder lograr donde la conversación con el cliente es mucho más importante y sus necesidades pueden ser más vitales que un contrato que se haya tenido en cuenta o que se haya desarrollado con ellos o que ya se haya acordado o firmado donde también es importante definir que hay cambios y la incertidumbre nos han nos ha permitido establecer y entender que los cambios cada vez son más rápidos dentro de los desarrollos de negocio entonces si yo tengo dentro de mi posibilidad desarrollar esos cambios mucho más fácil será para las para los clientes todo este ejercicio y donde la confianza con el cliente y la espera experimentación continua es el soporte vital de el agilismo entonces nos esté la cuenta nos que se necesita para hacer una empresa ágil varias cosas ya en el piano perdón dentro de las dentro de las estrategias que tiene que una empresa ágil está buscando tiene que ver con su cultura organizacional porque una empresa ágil busca independizar la toma de decisiones jerárquicas y poner al equipo de trabajo en el centro y en el marco principal son los protagonistas del desarrollo de esta método de estas metodologías donde no hay jerarquías sino que hay unas nuevas formas de conversar de tomar decisiones de hacer relacionamiento de negocios y de trabajo con los miembros de equipo donde se busca generar más confianza y que entre todos podamos conocer cuáles son las habilidades de cada uno que le permita dar mayor valor a la entrega de ese producto entonces las organizaciones necesitan un poco de cambio de chip y ese ha sido el principal la principal dificultad de las empresas cuando quieren entrar al agilismo porque no es sólo una mecánica no es sólo una técnica es un cambio cultural que va ligado a ese proceso de agilismo precisamente eso estaba pensando yo que cambiar el chip es muy complicado entonces cuéntanos si existe alguna estrategia o herramienta para iniciarse en el agilismo bien si la verdad si existen herramientas y hay metodologías y técnicas que le permiten a la empresa entrar en procesos de agilismo yo recomiendo hacer varias cosas en paralelo el primero tiene que ver con y hacer pilotos de metodologías de proyectos algo así como que pudieran comenzar a explorar una metodología de agilismo con un equipo pequeño para que entiendan cuál es el efecto que tienen dentro de las organizaciones vemos lo estamos piloteando en varias organizaciones la metodología scrum para desarrollo de proyectos que no necesariamente tengan que ser de software como normalmente se hace entonces yo lo recomiendo hacerlo como proceso de piloto y una vez se pilotee y dando los resultados comienzan a ser otros hay otra metodología que está mucho más metida en el mindset de las de las empresas actuales y tiene que ver con el design thinking es así esa es una metodología mucho más dinámica porque tiene que ver con explorar mercados tiene que ver con entender el cliente con crear propuestas de valor de acuerdo al mercado entonces son estrategias de investigación de mercado que a todo el panorama de las organizaciones hoy en día le sirve por supuesto y es la que está más extendida entonces esa es una de las maneras de entrar en el agilismo y hacer pilotajes cortos bueno y cuánto tiempo se puede demorar este proceso y lo otro muy importante es qué tamaño de empresa es decir es una mi pyme si es una empresa un poco más grande se demora más cómo es este proceso mira son procesos que se pueden aplicar a peque a empresas desde pequeñas hasta grandes son áreas de hecho las grandes empresas de software las tienen implementadas spotify google amazon airbnb pues no podrían ser más grandes y tienen implementada toda la estrategia de cultura ágil en sus equipos de desarrollo en sus equipos de trabajo entonces si eso se puede lograr en las grandes organizaciones en las pequeñas también porque es mucho más fácil crear y permear una cultura en las organizaciones en las organizaciones pequeñas de hecho actualmente estamos trabajando con pymes medianas y pequeñas organizaciones en un programa que se llama fábrica de productividad donde implementamos todos estos elementos para que cada uno de los procesos bien sea laboral bien sea comercial bien sea de producción de productos o desarrollo de productos puedan estar implementados bajo las metodologías ágiles y con ellos construimos versiones más pequeñas son experimentos que hacemos con las empresas para que presenten y para que muestren los resultados en muy corto tiempo como son los programas que que hace el gobierno excelente eso me entusiasma mucho qué mensaje que quieres dejar ya para despedirnos a los empresarios y emprendedores que están viendo este canal de youtube bueno mira les los invito a que a que encuentren estas nuevas herramientas hay metodologías que pueden parecer muy robustas lo importante es entender la esencia de ella y aplicarlas y adaptarlas a las consideraciones que tiene cada organización son el agilismo permite experimentar y permite generar una nueva estrategia de peste como las personas trabajan de como los equipos se desarrollan como las empresas pueden crecer a partir de estas dinámicas así que se lo recomiendo y que por supuesto nos tengan en cuenta para que les ayudemos a crear todas esas estrategias en dentro de sus empresas pues hacerla muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa ya hay muchísimas gracias con todo el cariño y qué rico estar aquí de nuevo contigo me encanta entonces este tema métodos ágiles de trabajo para mejorar la productividad y resultados en la empresa esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción